Estamos muy emocionados porque ya va a salir ahora en mayo la convocatoria para los premios de Open Education y estamos diseminando la información para animarnos a las comunidades a enviarnos sus proyectos, su conocimiento, lo que ha gestado. Pues es fabuloso, maravilloso ver todas las joyas que se dan en el mundo sobre diferentes prácticas abiertas, tanto de libros como de portales, repositorios, publicaciones, profesores, estudiantes. Tenemos en Open Education Global una amplia variedad de categorías donde podemos postular en estos premios. Vamos a invitar mucho, invito a la comunidad a que se anime a mandar sus postulaciones porque necesitamos tener mapeado qué es lo que pasa en el mundo y muy en especial qué pasa en el ámbito hispanoparlante con la educación abierta. Es una excelente oportunidad y vamos a estar ahí. Al igual que les invitamos mucho a participar en el congreso que tendremos de Open Education Global, va a ser en Australia, entonces en este congreso vamos a tener también, está abierta la convocatoria para mandar nuestras comunicaciones de paneles, postes, también de ponencias, conferencias para dar a conocer qué es lo que se está gestando en cada uno de ellos. Pues ahí tenemos por parte de la organización dos invitaciones muy próximas. Un lado es la conferencia propiamente de Open Education Global que tenemos anualmente y por el otro es la postulación de los premios para que también sea una oportunidad de dar a conocer las joyas que hay en el mundo sobre el tema de la educación abierta.